Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre cuando tenemos el problema de que ponemos la computadora a hibernar, se apaga completamente, la volvemos a prender y tarda muchísimo tiempo en prender Windows. Entonces, este problema ocurre por lo general con hibernar, al principio afecta lo que es apagar, pero generalmente nada más es con hibernar. Entonces, una vez que obtuve lo que es la versión 2004 de Windows 10, me apareció este problema, así que pensé que era un problema de Windows 10. Entonces, lo que provocó este problema es porque yo instalé un actualizador de drivers y estos actualizadores de drivers, pues, fueron los responsables de dañarme el equipo. Entonces, se me ocurrió, por ejemplo, porque no encontré nadie que me respondiera el tema, irme a lo que es administrador de dispositivos, que es dándole clic en el botón de inicio y aquí encontramos lo que es controladoras de almacenamiento y por ejemplo, si aquí tú ves en propiedades, esto fue a raíz de que compré un Bluetooth y luego otro Bluetooth que los dos echaron a perder, que supuestamente uno era de generación 5 y en realidad era de generación 4. todos tenían un controlador por defecto de Windows del 2006. Entonces, aquí puedes ver que es un controlador muy antiguo y tú dices, bueno, pero ¿por qué tiene un controlador tan antiguo? En realidad no es antiguo, si tú ves el año 2006 es que es una versión muy nueva. ¿Por qué? Porque lo que hizo Microsoft para evitar los problemas de compatibilidad de que tú tenías un controlador y lo instalabas y funcionaba perfectamente tu dispositivo, reiniciabas y Windows volvía a instalar el controlador más nuevo de Microsoft y el dispositivo simplemente no funcionaba, por eso lo hicieron. Para que Windows, al ver que había un controlador, aunque fuese por ejemplo del 2012, pero que funcionase correctamente con el dispositivo, ya no iba a intentar reinstalar su propio driver que supuestamente era más nuevo, pero solamente que era incompatible. Entonces, en este caso, yo hice eso, yo dije, bueno, tengo controladores viejos, ¿por qué no tomo un actualizador de drivers y que me lo actualiza la última versión? Y eso fue el problema. Ahora bien, aquí por ejemplo, donde dice HCI, que es el Advanced Host Controller Interface, o controlador avanzado de almacenamiento, tenía un controlador de ese tipo, que decía 2006, entonces se me ocurrió actualizarlo. Entonces, ustedes pueden ver que este es del 2019. Este es uno de los controladores que yo le instalé para resolver el problema, que era del 2018. Ahora bien, Microsoft bloqueó esta opción que era lo que era de deshabilidad, bueno, perdón, Microsoft te permite desinstalar este dispositivo. Entonces, si tú desinstalas este dispositivo mediante esta opción y reinicias, pues bueno, lo que va a hacer Microsoft, por regla general, por ejemplo, si tienes un USB y reinicias y lo desarmas, es que apagas la computadora y Windows por sí mismo va a instalar un driver adecuado. Pero si tú desinstalas lo que es el controlador de almacenamiento avanzado, lo que va a pasar es que te va a dar pantalla azul y ya no va a funcionar Windows. Entonces, en Windows 2004, lo que pasa es que si fallas dos veces en el reinicio, te va a mandar a opciones de recuperación. Así que podrás, en opciones avanzadas, reparar Windows. Ya sea con restaurar o con lo que es sfc-scannow o algún otro comando para reparar Windows. Entonces, eso es lo que hice. Restauré el sistema un punto anterior, pero seguía funcionando mal lo que es Windows. Así que lo que hice fue apuntar este número. Entonces, lo que hice fue, vamos a hacer esto con... ¿Dónde está Edge? Microsoft. Microsoft Edge. Bueno, aquí está. Microsoft Edge. Entonces, aquí lo tenemos. Lo que vamos a hacer es buscar... ¿Cómo se llama? Era Intel 220. Vamos a quitar esto. Y es... Advanced Control Interface Driver. Ok, Driver. Lo que yo recomiendo es que vayan directamente a los controladores de la computadora, si es de marca o de la motherboard. Pero si no tienen eso o no encuentran el controlador, busquen en... Por ejemplo, aquí no aparece... No aparece Driver Hub. Entonces, voy a ir a Google, porque no me acuerdo bien de la dirección. Es Google. Y no me lo... Y no me lo... ¿Cómo que más? Aquí voy a buscar... Aquí voy a buscar... Intel... 20... Avance... Host Control Interface... Driver. Ok, vamos a irnos aquí. Entonces, todo esto de aquí es bastante complicado. Aquí dice que, por ejemplo, es... En Driver Hub, tienen el controlador. Lo he estado buscando en otros sitios y no lo pude encontrar. Así que, en este sitio, llamado Driver Hub o drbhub.net, Aquí encuentran lo que es este driver. Entonces, aquí, por ejemplo, el que diga Windows 7 a Windows 10, por ejemplo, Este es del 2012. Este dice del 2020. Ok, no. Este no es lo que estoy buscando. 2019. Ok. Controller Intel Chips. Ok. El que yo bajé fue este. Aquí dice tipo de driver, SC, SCI y RAID. Entonces, es para los discos duros. Este es para controladores IDE, que es la generación anterior de discos duros, los llamados ATAPI. Entonces, ustedes van a controlar, van a poner esta versión. Que, no, esta no. ¿O sí? Ok. Sí, porque el Optiplex es de cuarta generación y está Windows 8. Es como del 2015. 2015, por ahí, 2015, el procesador es del 2014, pero en realidad es del, un poquito más, eh, anterior, porque, creo que es el, eh, 4960, ok. Sí, bueno, eh, olviden de lo que estoy diciendo. Entonces, lo que, lo que van a desinstalar, eh, perdón, lo que van a instalar es esta versión que dice 8 y 10, no, no la tomen en cuenta, sino que bajen la que es más compatible, que diga Windows 10, eh, Windows 8 y Windows 7. Que tenga las, eh, tres versiones, eh, pero nuevamente, si quieren, eh, descarguen la última, solo que, ahí sí, este, eh, tal vez, podría, por ejemplo, descargar, aquí dice, seleccionan todas las imágenes con barcos, híjole. Ok, aquí, aquí, ok, verificar, descargar, ok, entonces, en este caso, vamos a, tenemos lo que es el INF, aquí tengo, ok, voy a descargar esto, lo voy a poner aquí, entonces, lo que vamos a hacer es, este, vamos a irnos a driver, le damos en propiedades, le damos en actualizar controlador, eh, buscar controladores en mi equipo, eh, vamos a darle en desktop, ok, aquí lo tenemos, ah, esto aquí, no, ay, vamos a ver, ok, no, 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 ok, como no me encuentra esto, tengo una carpeta aquí, no, ah, directamente en escritorio, ok, vamos a darle a incluir subcarpetas, lo desmarcamos porque lo metí en desktop, siguiente, ok, ya lo está instalando, dice, eh, ok, hasta que reinicie, ok, aquí ya le instalé el, el controlador, este, si ustedes quieren saber cómo se instala, eh, no, ahorita no, aquí lo que tienen es un archivo llamado INF, le dan clic derecho y aquí deben venir instalar, ok, entonces, si le dan instalar, eh, se los va a instalar sin necesidad de abrir el administrador de dispositivos, y, este, pues debería solucionarse el problema con, con la versión más, eh, bueno, con Windows iniciando lentamente, entonces, bueno, eso es todo por esta ocasión, nos vemos en una, en un próximo video. ¡Gracias!